¡Hola amigos! Sean bienvenidos a Informador de Obras. Hoy hablaremos sobre dos recientes megaproyectos que se están construyendo en Latinoamérica. Es importante mencionar y recordarlos, pues desde hace un año no se habla nada de ellos. El primero se trata de Arena Guadalajara. Arena es un asombroso centro de espectáculos de ámbito internacional. Sus sedes se encuentran en las ciudades catalogadas como las más grandes e importantes de la región donde se ubican. Tiene presencia en ciudades como Nueva York, Londres, Colonia, Monterrey y finalmente Ciudad de México. Ahora Guadalajara se unirá a la lista de estas ciudades. De nueva cuenta, haciéndonos saber su nivel de importancia en México y en América Latina. Arena Guadalajara tendrá una capacidad de 20.000 espectadores. Será la segunda arena más grande del país en capacidad después de Arena Ciudad de México. Tendrá 75.000 metros cuadrados de construcción. Esta arena es versátil para todo tipo de eventos. Contará con restaurantes, tiendas y zonas de snacks, así como 74 suites. Es importante mencionar que proyectos de este tipo, aunque sean de inversión privada, ayudan a mejorar el entorno urbano. Pues en coordinación con el gobierno, el proyecto incluirá rehabilitación de banquetas, calles y arborización en el entorno. Actualmente se encuentra en construcción. En imágenes exclusivas de Grupo Reforma, actualmente se lleva un poco más del 20% de avance de obra. Ya se concluyó las etapas de movimientos de tierras, de muros de contención, de cimentación y las primeras columnas. Hoy la obra está en etapa de construir las gradas y losas. Por otro lado, Arena Bogotá es un proyecto que se viene construyendo desde el año 2015. Un poco lento, pero seguro. Durante este lapso de tiempo tuvo un increíble cambio de diseño, mostrando mejoría. Pasando de esto a esto. Se contempla que tenga una capacidad de 24.000 espectadores. El centro de espectáculos servirá para diversos eventos masivos. Este incluirá locales comerciales, que incluirán restaurantes, bares, almacenes, juegos y esparcimiento. Sin duda será un ícono en Latinoamérica, estando por arriba de todos los recintos en cuanto a tamaño. Y capacidad. En imágenes exclusivas de Volando en Drone. Actualmente se encuentra en construcción con un avance de obra de más del 60%. Hoy se encuentran en la colocación del techo y su estructura. La Arena Bogotá estaría lista en el primer semestre del año 2021. La entrega estaba proyectada para diciembre de este año, pero por el tema de la emergencia sanitaria, la fecha sufrió un ajuste. Y la finalización de la obra se daría en el primer trimestre del 2021. Cabe mencionar que este proyecto es ajeno al famoso recinto de espectáculos Arena, del que les hablé al inicio del video. Es todo por hoy, el video ha finalizado, espero les haya gustado. Quisiera saber que les pareció estos dos megaproyectos, cual de los dos es su favorito. Por favor, házmelo saber en la sección de comentarios. Por último, como es de costumbre, los quiero invitar a un grupo de Facebook llamado Foro México, Rascacielos y Skylines. En el cual se muestran avances de obra, proyectos, infraestructura, urbanismo, arquitectura. Todo relacionado con México. También en ocasiones los administradores organizan dinámicas en las que puedes participar. Todo para hacer el grupo más entretenido. Para entrar al grupo solo tienes que responder unas preguntas y listo. Serás aceptado. No olviden suscribirse, activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Si es posible compartir, dejar su pulgar arriba y comentar que les pareció el video. Sin más que decir, me despido y nos vemos en un nuevo video. Bye. Chau. 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 Chau.